Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bogotá. Entonces. Entonces. No se ganan duelos individuales y eso le pesa demasiado a millonarios y le pesa demasiado a cualquier equipo. Si tus extremos, si tus extremos, si tus extremos, si tus extremos, si tus extremos no ganan duelos individuales, pues no va a ser suficiente nunca para generar faltas, para ganar espacios, para poner en situación de uno contra uno a los centrales. Y millonarios adolecen mucho de eso. Repito. Fue mucho mejor Beckham que Paredes, pero tampoco es que le sobrara mucho a Beckham. Gracias. Gracias. Compañero, Juan Camilo Pisa. Quío Pisa, ¿qué más? Quío Mauro, ¿cómo va? Bien o no. Bueno, hombre, ¿qué tal? Ya había dado por aquí lo primero del partido, la primera sesión. Poco aburrido, la verdad. Espérame un segundo, saco los audífonos, pero un poco aburrido. Bueno, saquen los audífonos mientras yo continúo. Quiero hablar de los refuerzos. Alfonso, bien. Bien, Alfonso. Me parece que es un jugador que va a dar. Hay cositas de Alfonso que Alfonso tiene que mejorar en la pared, en la intención de la pared. Porque muchas veces se cortó hacia adentro, lo hace muy bien. Me recuerda Román Alfonso, que se corta por dentro y sale disparado y lo hace bien. Pero a veces necesita, necesita una, como una pared efectiva. Y entre que no lo entiende el compañero y entre que Alfonso la tira mal, se perdieron dos oportunidades de gol. Pero voy a decir una cosa. Muy, 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 muy bien el tema de Alfonso. Estuvo mucho mejor que Vanguero. A ver, Vanguero se sintoniza bien en ataque con Beckham y con Mack. Bien en ataque. Pero hay algo defensivamente de Vanguero que me está causando como un ruido. En dos oportunidades, obviamente. El enamorado es mucho más rápido que él. Pero hombre, si sabes que es más rápido, pues tienes que agrandarlo, tienes que agrandarlo más. Y le ganó en varias oportunidades. Y por ahí en un par de ocasiones tuvimos unos delices por ese lado que creo que Vanguero no funcionó bien. Digamos que entre Alfonso y Vanguero, mucho mejor Alfonso. Y Jordana entró poco, pero se le anota que sale con la pelota. Tuve una oportunidad de gol que la sacó abajo muy bien Mele. Y ahí gana minutos. Y si no podemos jugar con Maca, por ejemplo, este fin de semana, que Maca, seguro Maca lo van a guardar para la final. Pues hombre, juguemos con Leo y con Jordana. Juguemos con dos volantes y abramos a los extremos a los que tengamos. Es más, pongamos a ver tela ahí. Porque si no se puede hacer de otro modo. Y por el otro lado pongamos a guerra. Que, insisto, guerra es la gran cosa, es mucho más que parece. Pisa. No, Mauro, le decía que terminé el partido como preocupado, con una sensación de preocupación. Porque le decía, nos vimos al final en la zona mixta, le comentaba yo que creo que Millonarios lo puede ganar. Puede darle la vuelta a la serie, ¿verdad? Pero creo que en este momento el argumento para dar esa vuelta, hoy, como lo veo, con el pesimismo que deja una derrota, por supuesto. Creo que el único argumento en este momento es la localía y pues poco más. Porque yo creo que en la parte futbolística, en el aspecto futbolístico, hoy se vieron nuevamente muchas fracturas, muchas deficiencias en el funcionamiento del equipo y no sé, me supo muy a poco el tema. Yo siento que Delvin Alfonso con el tiempo va a entrar y va a hacer mejores juegos, aportar más. Lo de Vanguero, le voy a dar un compás de espera para ver cómo sigue entrando en Millonarios, porque yo no diría evolucionando, sino tal vez entrando y llegando a su propio máximo nivel. Se le ven los años, se le ven los años a Vanguero. Hoy se le vieron los años, en algún momento. Se le ven los años. O en algún momento hoy, marcando, dije, Dios mío, porque en ataque el man la tiene clara. Claro, ataca bien, pero hoy le tocó con un pelado, joven, fogoso, picante, como enamorado. Lo controló en algunas, pero en otras lo complicó mucho. O sea, yo creo que en el primer tiempo las mejores opciones de Junior vinieron desde ese costado, que fueron esos centros que pasaron cuando le ganó la raya, cuando solucionó en ese costado ese duelo enamorado contra Vanguero. Pisa, aquí pensando en el partido, uno en el carro cuando veníamos con Pisa, que no está en el Hotel Bogotá Plaza, que no nos está patrocinando, sino está en otro hotel de Barranquilla diferente al mío. Veníamos en el carro con Pisa cuando salimos del estadio y venía pensando yo en que Beckham se quedó corto en el físico, Pisa. Porque cuando empezó a llegar a ganar por la banda era porque Pacheco le estaba haciendo con enamorado el 2x1, ¿sí? Y empezaron a cruzar y a cruzar y a cruzar balones y ahí también creo que nos faltó algo de capacidad física. Y me sorprendió que Beckham se cansara y el cambio, por eso Gamero lo hace. Gamero saca a Beckham, no porque estuviera jugando más o menos, sino porque se quedó. Porque ya se ha quedado, claro. Nos estaban llegando mucho por allá, por ese lado. Y por el otro lado, Pisa, el primer tiempo salimos mucho. Después, cuando en los últimos 7, 10 minutos, póngale, Millonarios atacó un poco más allá. Pero usted me decía en la sala de prensa que muy poquito en el segundo tiempo de Alfonso y de Guerra. Salimos muy poquito. Claro, claro. El comentario que yo le hacía es, digamos, con base en lo siguiente. En el primer tiempo, yo estaba, estuve hoy tomando fotos en el primer tiempo. Entonces, yo estaba en la esquina del costado izquierdo de Millonarios. Entonces, Bangero venía hacia mí. Beckham venía hacia mí. McAllister tuvo ahí un choque con enamorado ahí al frente mío. ¿Entiende? No lo escucho. Ellos tres vinieron, elaboraron un juego, llegaron a esa zona. Es la foto que tenemos de portada, Pisa. Es la foto que tenemos de portada, exacto. Luego, en el segundo tiempo, me hice en ese mismo lado, pero al otro costado de la cancha. O sea, totalmente de frente. Y ahí yo quedaba por el costado derecho de Millonarios. Guerra, nunca lo vi de cerca. Delvin, no le conocí la cara jugando. Maca no llegó a caer por ese costado. Entonces, Paredes tampoco en el tiempo que estuvo. Entonces, yo creo que en el segundo tiempo, Millonarios sí perdió mucho la intención ofensiva. Y creo yo que está viéndose un problema que antes no se veía tanto. Y es ese pase para llegar al fondo. Ese desmarque de los extremos para poder llegar al fondo y ponerle un balón dentro del área a Leo. Los balones que intentó Millonarios ponerle a Leo fueron balones largos, pelotazos, donde él intentó lucharla muy peleados. Y ahí yo creo que es difícil encontrar buenas opciones ofensivas de esa manera. Creo que está sobrediagnosticado, Mauro. Está sobrediagnosticado. O sea, faltan los extremos. Falta un extremo, faltan dos extremos. Es que antes, antes del primer programa de temporada de humo, cuando todavía estábamos jugando, un día dijimos, ¿qué traerían? ¿Se acuerda que la gente nos preguntó qué traería? Sí, sí. Hay que traer dos laterales, hay que traer un nueve y hay que traer un extremo aunque sea. Un extremo aunque sea. Sí. Y hombre, o sea, ¿cómo no lo vieron? Me da mal, Geni. Me preguntan mucho por acá qué sensación me quedó con la pregunta del profe Gamero. O sea, con la respuesta del profe Gamero. A ver, esta mañana el profe Gamero le reconoció a Dardo Luis de que hacen falta extremos. Ya lo reconoció de frente. Me hacen falta extremos. Y dijo que incluso él traería un izquierdo por un encima del derecho. Porque se nota que él confía en Paredes y en Beckham como reemplazo de Cataño. Paredes y Guerra. Pero, obviamente, él no confía en Juber y hoy Juber creo que firmó sus últimos cartuchos en Millonarios. Y él quiere algo por izquierda. A mí, desde que sea por izquierda o por derecha, pero hay que darle una mano a la otra banda. Aunque sea para que le tiren un volante y ahí se preocupen y digan, mira, ya va ese man. Y el man encare, el man genere juego y el man haga falta. Pero, pero Pisa, me quedó una sensación ahí maluca hoy con el tema de la respuesta de Gamero. Porque veo que están siendo, siendo, porque yo tengo una información, pero no la tengo, confirmadísima, que lo quiero preguntar esta semana. Pero siento que los directores, que Gustavo Serpa y no sé si Enrique Gamacho, están pensando una cosa y el profe Gamero está pensando otra con el tema del extremo. Yo sé que ellos de frente no lo van a decir y ellos van a reconocer eso. Pero me quedó la sensación de que coincidieron y después Gamero les dijo, no, ¿sabes qué? Yo necesito el extremo. Y ahora como que los directivos están como que no, miremos, esperemos, aguantemos. Y si estaban esperando a cómo salía hoy, pues salió pésimamente mal. Sí, salió mal. Porque es un desastre, se lesionó paredes, Beckham no terminó por el tema físico, no le dio. Y pues Juventus entró a hacer lo que hicimos, lo que sabemos, y guerra intrascendente. Sí, sí, sí. O sea, yo vuelvo y le reitero, el día que Héctor Cárdenas empezó a llamar a Daniel Ruiz, ella tenía que tener en el panorama que a Daniel Ruiz lo iban a seguir llamando porque es un buen jugador. Para la Sub-23 es tal vez uno de los jugadores top que tiene esa selección. Entonces era muy previsible que lo llamaran para el Preolímpico, muy previsible que estuviera en microciclos, muy previsible que estuviera afuera mucho tiempo. Efectivamente, pues ese riesgo se materializó, ¿cierto? Usted tiene que en cualquier empresa que tenga en su vida evaluar los riesgos y tener alguna solución para cuando se materialicen esos riesgos. Ese riesgo se materializó y Daniel Ruiz no está con millonarios hasta el 20 de febrero. En el momento que usted se enteró de eso, debió haberle buscado solución al extremo izquierdo. Y cuando Daniel Cataño le llegó de vacaciones con el mismo problema y sin solución todavía, pues también tenía que haberle buscado algo para el extremo derecho. Porque es que yo creo que el problema principal no es que los jugadores no tengan capacidad. Guerra no tenga capacidad. Paredes no tenga capacidad. Beckham, Juer. No creo que ese sea el problema. El problema es el tema de darles a ellos la responsabilidad de sacar adelante una final cuando usted debería sacar adelante. Quitemos entonces la final. No solo la final, la temporada y el tema de la Copa Libertadores, que eso también está en el panorama. O sea, esto es una final contra, tal vez, bueno, el mejor equipo, el mejor armado. Esa es la Copa Libertadores. Exacto. O sea, hoy no podemos controlar el equipo de Libertadores, ¿sí? Exacto, exacto. Y este, digamos, es el primer ensayo y está mal. Dice Brian Cataño que Cataño puede jugar el domingo. No. Cataño va largo. Va largo Cataño, sí. A Cataño no lo van a operar. A Cataño lo van a curar a punta de fisioterapeuta. Y eso es largo. Cataño necesita parar, dejar de tocar el balón, entrenar a servicio, a servicio, a servicio, hasta que se cure del problema que él tiene en la inglesa. Pero, desafortunadamente, entre él y Pereira va largo. Juan Pablo parece que puede estar el miércoles, parece. Hablamos con Maca. Yo no sé si ya la subimos a Twitter. No, no, porque no me la mandó Lucho. ¿O sí la mandó? Bueno, ya la subo. Listo. Entonces, ahorita, pásense al Twitter de los millonarios. Hablamos con Maca. Sintió algo en el posterior y decidió parar. Yo creo que él mismo se previno de no romperse, de no dañarse. Seguramente Maca no va a jugar el domingo, pero Maca sí va a estar el otro partido. Yo creo que sí. Y es lo que hay. Y lo que decíamos ahorita, pisa que veníamos hablando, con lo que hay, toca afrontar la final. El tema del extremo. Claro, claro. O sea, Mauro, yo le digo, mañana se da todo como queremos. Resulta que son los dos que le mencionaron a Gamero hoy en la entrevista de Eduardo Luis. Va a venir Ibargüen y va a venir Emerson Rivaldo. Sí, uno para la derecha y otro que puede jugar por la izquierda. Listo. Los tiene. Pero ya para la final, ya no están. Ya la final es con lo que usted tiene hoy, de pronto recuperando a Juan Pablo, pero teniendo presente la baja de paredes. O sea, hoy pierde incluso otra fichita más. Hay que ver si McAllister Silva en estos días alcanza a tener una buena recuperación. Ojalá no sea grave, por supuesto, para que pueda llegar 100% a ese partido. Porque si no llega 100% sin Daniel Ruiz, sin Cataño, ¿cómo vamos a solucionar ese tema ahí? Y lo que le digo, pisa, el torneo, el primero de marzo ya va la mitad del torneo. Y el primero de marzo seguramente no vamos a contar 100% a ese año. Y Ruiz hasta ahora habrá jugado un par de partidos. Largacha, creo que vamos a ver a Largacha el fin de semana. Yo creo que Largacha el fin de semana va a tener ahí sus primeros pinitos. Probablemente no. Vamos a ver, yo creo que Largacha puede llegar a ser titular con el equipo si McAllister Silva no está. O para jugar lo mismo, para jugar lo mismo. O la otra solución es jugar algo diferente. Yo no jugaría lo mismo. Yo vería 4-4-2 que nos vimos bien al final del partido con ese 4-4-2. Exacto, jugar algo diferente. Vega-Giraldo jugaría yo. Por un lado, Bertel y Vanguero. Ese tándem ahí puede servir. Incluso como terminó, Vanguero siendo como extremo, comillas. Más volante por izquierda que extremo, si se puede decir así. Porque a mí Bertel me gusta más con recorridos. Que tenga espacio para correr y no tenga poco espacio para picar. Y por el otro lado, guerra. Y en punta, Jordana y Lebo Castro. O sea, hay que solucionar el domingo y pensar en la final a ver cómo sacamos adelante eso. Pero entre eso, entre eso y la final y eso, Millonarios tiene que ir por un extremo. O sea, no hay ya. O sea, las excusas. Todo se acabó. Todo murió. Todo de que vamos a confiar. Todo de que miremos. Todo de que esperemos. El Profe Gamero, obviamente, él quiere. Él quiere que el Profe Gamero pues respalda a sus jugadores y no los manda tan al frente. Hoy dijo, no, hicieron cosas buenas, otras malas, no sé qué. Pero él tiene clarísimo de que, beca mi paredes, los dos no van a responder por este. No están en nivel. No están, no les está dando y necesitan una ayuda. Es lo que siempre les he dicho. Si usted trae un jugador de categoría, una ayuda para Gamero es una jugada para los pelados. No siempre, no siempre, que creo yo que es algo en lo que Millonarios, digamos, pongámoslo en esos términos, tuvo suerte, pero usted no siempre le va a salir Emerson Rivaldo, no siempre le va a salir Carlos Gómez y no siempre, mucho más difícil, le va a salir Óscar Cortés. Sí, fíjese que este problema que tiene Millonarios, porque es que yo creo que el problema de Millonarios viene hace rato. Sí, el problema de Millonarios empezó cuando se fue Emerson Rivaldo, apareció Carlos Gómez y lo solucionó. Pero ahí el problema, otra vez cuando Carlos Gómez se fue, quedaba completamente igual. Y tuvo Millonarios la fortuna de que en la selección Colombia, en una cosa externa, apareció muy bien Óscar Cortés y para mí Óscar Cortés fue uno de los jugadores más importantes durante una gran parte del Todos contra Todos y la Copa Sudamericana con Millonarios. Ya después de eso, bueno, Millonarios hizo los ajustes necesarios, un Beckham que apareció muy bien al final de la temporada. Pero después de que Óscar Cortés se va, vuelve a quedar Millonarios con el mismo problema. Yo creo que ninguno se esperaba que Beckham y Paredes bajaran tanto. Y ese es el tema, que bajaron porque sorprendieron, empezaron bien, ellos dieron la cara en las finales. Pero desde ese partido, desde esos partidos hasta acá ha sido un constante declive y todo. Es que yo creo que el problema ahí y en lo que más se refleja eso es en que por ahí Beckham juntándose con Vanguero. Pudo superar a Pacheco una, un par de veces. Pasa Pisa, que Beckham es más técnico y Beckham puede formar sociedades, Paredes. Paredes no, Beckham sí, por eso uno le ve como más cositas a Beckham. O sea, Beckham hay esperanza. Con Paredes la verdad me quedé muy preocupado al nivel de Paredes hoy. Muy preocupado. Y sin Juver, porque creo que a Juver ya lo perdemos en adelante y Juver no vio. O sea, Juver es un jugador que ya, listo, ya fue. O sea, mañana va y lo pone de titular y me hace tres goles y me dice. No, pues ojalá, ojalá, mejor. Pero, pero. Hasta yo le hago así a usted si yo hubiera hace tres goles, por supuesto. Pero creo que ya está complicado. Ahí, ahí Pisa, el profe Gamero tendrá que hacer de tripas corazón y jugar con dos nueves frente a Medellín, que es lo que. Sí, claro. Sí, claro. Y Medellín, pues será un equipo jodido, hermano. Y este, esta temporada, pues esperemos que no arranque tan mal como puede. Sí, porque es que vuelvo a lo que he mencionado un par de veces en programas anteriores. Esta evaluación es una evaluación, primero, muy dura y muy rápido para los millonarios que cometió errores. Y errores importantes en esa temporada baja, en esa parte de los refuerzos, ¿sí? No sé. Bueno. Nada, Pisa. Descansar. Hágale, Mauro, hágale. Voy a subir ahorita el video de Maca para que pasen y lo revisen. Y nada, nos vemos, nos vemos en estos días con más. El sábado estaremos con Karol haciendo la previa, hablando de lo que viene para Millonarios contra Medellín. Y nada, ya nos vemos la próxima semana para, ojalá, con un mejor ánimo. Yo creo que igual también es un tema de eso, de ánimo. Ahorita nos repetimos el partido, vemos algo positivo y tal vez va cambiando uno. O puede que incluso quede más preocupado. Pero bueno, quizá Junior aquí siempre arranca. O sea, en Bogotá digo. Junior en Bogotá siempre termina arrugando. Vamos a ver. Ojalá Maca se recupere y ojalá los jugadores pues hagan piña y esto. Yo vi, o sea, como siempre, buena disposición, correr, meter, luchar. Sí, sí, sí. Eso es importante, ¿sí? Y nada, esperar a ver. O sea, la solución está en manos de los directivos y del programa. Hay que traer un par de extremos o un extremo para darle más fondo. Porque esto que tenemos está muy, muy poco. Yo creo que ni siquiera es para darle fondo. Es para darle la capa de más arriba. No es ni siquiera fondo, sino para darle forma al tema. Porque yo lo veo un poquito enredado, la verdad. Lo veo un poquito enredado. No pensé que estuviera tan enredado. Pero desafortunadamente, las bajas, los malos niveles y esos errores que se cometieron, trayendo o no trayendo jugadores en ese caso, pues son los que se junta todo eso, se suma todo eso y se vuelve un gran contexto negativo para que las cosas no salgan como no quiere que salgan. Que es bien y fácil, ¿me entiende? Ir ganando 3-0 el minuto 5. Eso es lo que uno quiere. Y que el resto de los 90 minutos sea nada. Pero pues eso nunca pasa en el fondo. Bueno, pisa, descállense que usted tiene un pequeño vuelo. Tiene vuelo ahorita en un par de horas. Sí, ya le voy a dar acá a finalizar, pero no me voy a salir. Chau, amor. Y un saludo a todas las personas. No pudimos leer ni poner muchos de sus comentarios porque estamos desde el celular. Entonces, nada, todo bien. Luego nos hablamos con calma. Sí, listo, chau, pisa. Casi faltó poco para que yo no viniera a Cabarranquilla porque estuve súper enfermo anoche, intoxicado. A lo último me decidí y pues bueno, vine, ya estoy un poco mejor, pero pues igual ha sido un día dudísimo hoy en términos de salud y de cansancio. Bueno, pensé o queríamos al menos seguirnos con el empate, irnos con al menos algo más de tranquilidad, pero desafortunadamente nos vamos intranquilos por el fondo de armario de este equipo que nos sigue haciendo falta. Bueno, no, no, el calor, Juan David, hoy fue el día que menos calor he sentido en el estadio de Barranquilla. Más, ni sudé, ni sudé, pisa sudó un poco, estaba en el terreno, pero yo en la tribuna no sudé. O sea, obviamente los jugadores lo sienten, sí, pero, pero, pero no, hoy el clima no es una, no fue un impedimento, de verdad, mucha brisa, muy templadito, muy suave el clima. Por la nieve, dice Mati Ucala, sí, por la nieve seguramente. Sería abierta, sí, Jonathan, sería abierta, entonces vamos a descansar y a meterle buena onda al asunto. Listo, nos vemos, bueno, se ven con pisa el sábado, yo voy a estar en unos días de vacaciones y la otra semana volvemos a hablar. Listo, descansen y que tengan una feliz. Chao.